Hola, ¿cómo están? El sábado 6 de noviembre sale la nueva edición del Quinceanerio entre todos. Si antes querés saber cuáles son los contenidos más destacados, te invito a ver Compacto entre todos. El Instituto Mario Siliadora cumplió 130 años con mirada agradecida hacia el pasado, trabajo en el presente y esperanza hacia el futuro. Conversamos con la hermana Adriana Silva, que es su actual directora, quien dijo que IMA es la expresión de la iglesia Casa de Puertas Abiertas, una casa que educa a las personas para la vida y las evangeliza. Noviembre es un mes de grandes celebraciones. El próximo jueves 11 se realizará el concierto Uruguay le canta a la Virgen. El domingo siguiente se realiza la peregrinación nacional al Santuario Nacional de la Virgen de los 33 y el sábado 13 en Montevideo se realiza la Jornada Erquidecesana de Pastoral Social, que está enmarcada en la Jornada Mundial de los Pobres, que es convocada por el Papa Francisco. La hermana Querubina es franciscana capuchina, pero también es abogada, profesora de Historia, Matemática y Astronomía. Y también es la protagonista de la tercera historia de la campaña Iglesia de Todos. Querubina dijo entre todos que le encanta ver a los chicos en brazos de sus padres llegando a misa, porque fue lo que ella vivió en su infancia. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que los chicos de Iglesia Joven Montevideo llevaron una palabra de consuelo y esperanza a las personas que asistieron a los cementerios el pasado 2 de noviembre. La Iglesia Erquidecesana sigue su camino sinudal. Sacerdotes, compañeros y amigos despidieron al padre Eduardo Sánchez, quien falleció al 21 de octubre a los 78 años. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincené Entre Todos sale el sábado 20 de noviembre y como siempre lo podrás conseguir en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días.